Astrofaria semiglobata es una especie de excremento fácil de diferenciar, primero por un tono amarillito muy bonito del sombrero y segundo por ser una astrofaria con sus láminas violáceas sobre excremento, así semihemisférico, por eso se llama semiglobata, la mitad de un globo podemos pasarnos aquí que tengo otros dos ejemplares que acabo de ver pues vamos a encontrarnos la astrofaria semiglobata, esto no es, esto es un paneolus, esto tampoco es si nos centramos en ese anillo que a veces se pierde, aquí se puede ver un poco justo donde está mi uña que está más o menos bajo, las láminas violetas y que sea en excremento, con láminas así violetas tal como las vemos aquí, fijaros como se unen, son andadas de corrientes un poco bueno, con semigloboso amarillo, estrofaria semiglobata, no hay confusión, me enredo mucho en el vídeo